en un país con dos sistemas de justicia una de las características más importantes del sistema de justicia de guatemala es la existencia de un sistema indígena y de esta manera las comunidades indígenas es una serie de normas que es costumbres y tradiciones para solucionar conflictos esta consideración del derecho deriva del acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas firmando entre el gobierno de guatemala y la unidad revolucionaria nacional guatemalteca este asimismo los pueblos compartieron a que estos procesos fueran orientados al reconocimiento y la realidad y a partir de las partes compartieron estos procesos orientados al reconocimiento a través de los acuerdos de paz también se creó la comisión nacional para el seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la justicia con el fin de garantizar el cumplimiento de compromisos como lo que le asignaba a la prioridad jurídica la comisión está integrada por instituciones gubernamentales e independientes una de ellas es el ministerio de gobernación el organismo judicial y policía nacional civil y Gracias por ver el video.